Tan tan van por el desierto, tan tan Melchor y Gaspar, tan tan le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltazar. Tan tan le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltazar, tan tan llevan tres camellos, tan tan que cargados va, tan tan de inciencio y de mira y alguna cosilla pa'l niño adorar. Tan tan de inciencio y de mira y alguna cosilla pa'l niño adorar, tan tan dice Baltazar, tan tan Apar y Melchor, que suenen los y fumentos y alegres el mundo que ha nacido Dios. Tan tan van por el desierto, tan tan Melchor y Gaspar, tan tan le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltazar. Tan tan le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltazar, tan tan llevan tres camellos, tan tan que cargados va, tan tan de inciencio y de mira y alguna cosilla pa'l niño adorar. Tan tan de inciencio y de mira y alguna cosilla pa'l niño adorar, tan tan dice Baltazar, tan tan Apar y Melchor, que suenen los y fumentos y alegres el mundo que ha nacido Dios. Dan CC por Antarctica Films Argentina